Creo que más bien en el cantón Girona es uno de los cantones donde mayor organización se tiene. Podemos ver con testimonios de las personas mismo de que lo digan. Además, recordarles que así ya estemos vacunados, tenemos que utilizar nuestra mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, ya que la vacuna no garantiza una inmunidad que no nos pueda dar el virus, sino más bien si nos da, nos dará en una forma menos agresiva. Bueno, nosotros a la hora de inmunizarles, primeramente la persona recibe su vacuna, tenemos que hacerle un control de 20 minutos, donde nuestros profesionales de la salud les sugieren en caso de dolor tomar un paracetamol durante uno o dos días. Y si es que existe alguna otra complicación, acercarse al centro de salud más cercano para poderle revisar. Lo más importante es la inmunización, ya que existe también muchos tabús en cuanto al tema de vacunarse. Hemos escuchado a algunos adultos mayores que tienen miedo de recibir su inmunización, pero es mucho más beneficioso el recibirlo. El que no lo hace puede ser susceptible a este terrible virus que sigue cobrando a diario muchas vidas. Sabemos que sí puede causar en algunas personas un dolor local en el sitio de la inmunización, a veces un poco de fiebre, pero ¿qué le va a pasar en uno o dos días y luego ya estará bien? Y la gran mayoría de personas no tienen ninguna sintomatología luego de su vacunación. No hay ninguna razón para preocuparse, hasta el momento no hemos tenido ningún reporte de algún evento adverso, lo que es bastante bueno. Hemos aplicado tanto la vacuna Sinovac, AstraZeneca y Pfizer, las tres no han tenido, como digo y repito, más que presentado un poco de dolor del sitio de la inmunización, un poco de fiebre, dolor a veces de cabeza, pero ningún otro síntoma de gravedad. Podríamos tomar un baño luego de la vacuna, un baño en agua caliente, un baño de tres a cinco minutos y luego ningún otro síntoma que sea un poco más de dolor o fiebre. Ninguna contraindicación podemos seguir con nuestra vida normal. Siempre es importante también recalcarle a las personas que debemos mantener una alimentación balanceada, una buena hidratación para que nuestra salud esté bien y nuestro sistema inmunológico responda en caso de que nos contagiemos de COVID. Realmente el alcohol está prohibido, se habla de más o menos unos 14 a 20 días luego de la segunda dosis, entonces tenemos que mantenernos en abstinencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!